Hola a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta sección de ponentes. Soy Dina Machubert. Tengo muchísimo gusto estar aquí con Dina de Tanzania, que nos acaba de dar una gran plática sobre el aprendizaje profundo. Dina es una persona muy activa que está trabajando en diferentes organizaciones en Tanzania, desarrollando datos en el sector agrícola. El 60 por ciento del Producto Interno Bruto de Tanzania depende de la agricultura. Entonces, ayudando al crecimiento de nuestro país, del país. Y está trabajando con más de tres millones de agricultores. Entonces, Dina, bienvenida y bienvenidos todos y todas a esta sesión. Entonces, para empezar con esta plática, Dina, ¿cuál sería el rol de la inteligencia artificial, específicamente en la agricultura, en los países en desarrollo y en África? Sí, gracias por la pregunta. Los países en desarrollo, especialmente Tanzania, tienen muchas restricciones de recursos. Sin embargo, sí existe la oportunidad de aprendizaje automático y que se desarrollen soluciones de bajo costo para mejorar su conectividad en el sector. La investigación ha mostrado que en los países en desarrollo que ya utilizan herramientas de aprendizaje automático en agricultura, pues hay un rol muy importante para aumentar la productividad de la agricultura en África. Especialmente cuando hablamos de agricultura, eso quiere decir los cultivos y la vida agrícola. Entonces, cuando hablo de aprendizaje automático, esto tiene un rol muy importante en el desarrollo de soluciones de bajo costo para que los cultivos tengan detecciones más rápidas. Y también es posible, del mismo modo, el desarrollo de herramientas para que se puedan identificar y clasificar las tierras. Y como el mundo en desarrollo también tenemos la oportunidad de desarrollar o de crear herramientas como, por ejemplo, para contar las frutas o de robótica para la cosecha robótica. Entonces, realmente el aprendizaje automático ha sido muy importante en la creación de herramientas agrícolas en África, concretamente en África, sí. Muchísimas gracias, Dina, y me gusta mucho el punto que enfatizas en, pues que es una sociedad con limitaciones, pero que podemos utilizar herramientas y maximizar los recursos que ya tenemos. Entonces, continuando con las regulaciones, debería de haber regulaciones para la agricultura en cuanto a la inteligencia artificial. Porque, bueno, lo que pasa es cuando se trabaja con máquinas, ¿cuáles son las reglas? Sí, es importante tener regulaciones. Todos estos casos, todos estos usos de los que hablamos, de lo que se puede hacer con inteligencia artificial, tiene que regularse. Ya que afectan todo el ecosistema, la parte humana, la humanidad, el ganado, todo el ecosistema se ve afectado por las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante tener jurisdicciones acerca de esto. Entonces, en nuestro contexto, es muy importante producir evidencia para que estas regulaciones puedan implementarse. Se necesitan pruebas, se necesitan datos sobre cómo funciona en los países en desarrollo. Entonces, la investigación juega un papel muy importante en la regulación de inteligencia artificial en África. Y realmente quiero hacer hincapié aquí para que se produzcan los datos que formen un papel crítico en la producción de regulaciones sobre la inteligencia artificial, especialmente porque en África la gran mayoría de la población es parte de producción en escala pequeña en la industria agrícola. Entonces, que su trabajo sea reemplazado es algo que se tiene que tratar muy bien cuando se hagan las legislaciones. Porque el punto es que la inteligencia artificial les tiene que ayudar a ser más eficaces y que pasen de pequeña escala a gran escala que les ayude. Esa es la gran oportunidad que existe para los agricultores, pero las regulaciones se tienen que implementar y la investigación definitivamente va a ayudar a tener pruebas para poder crear estas legislaciones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Necesitamos en África, en este contexto de países en desarrollo en África. ¿Podrías comentar algo sobre qué es lo que piensas? ¿Cuál es la situación actual en cuanto a la investigación de inteligencia artificial, especialmente en el campo agrícola? Porque necesitamos formular... Por ejemplo, necesitamos avisarle a la policía. Necesitamos... Necesitamos realmente hablar de esto. ¿Nos podrías decir cómo va la investigación en cuanto a inteligencia artificial en la agricultura? Bueno, el campo es muy activo en cuanto a inteligencia artificial en la agricultura. Tenemos mucho apoyo de los patrocinadores en cuanto a esto y realmente quiero agradecer y quiero reconocer toda la investigación por parte de la Universidad Nacional de la que yo sé. Entonces hay diagnósticos, trabajan de manera muy estrecha con el Instituto de Investigación de Cultivos para poder tener pruebas de cómo se pueden detectar enfermedades. También hay mucha investigación activa en Tanzania en otro tipo de detección de enfermedades. Entonces, esto tiene un gran impacto porque le permite a los agrícolas tener imágenes en vivo para poder detectar, por ejemplo, las moscas blancas y contarlas cuando se trata de enfermedades de cazada. Y en cuanto a la agricultura, lo que esperamos es que los agricultores tomen fotos de las aves, entonces, para poder identificar si tiene alguna de las tres enfermedades que incluimos en el modelo. Y hemos visto que existe la posibilidad de extender esto a otro tipo de animales, de ganado, que afecten, por ejemplo, a las cabras, a las vacas, a los borregos. Entonces, sí tiene potencial para extenderlo a otros animales también. Y tenemos diferentes iniciativas a través de las aplicaciones de datos en cuanto a la agricultura. Tenemos la alianza en Kenia que acaban de ganar una gran subvención sobre este proyecto de inteligencia artificial en la agricultura. Muchísimas gracias por esta información, Dina. Quería preguntarte ahora sobre la formación, la capacitación, porque a veces estos retos en cuanto a la formación de los modelos en este campo, ¿tú piensas que hay suficientes conjuntos de datos que la academia puede utilizar para mejorar los estudios ya existentes? Y desarrollar o crear más modelos para que podamos tener como una referencia, decir, bueno, ya creamos este modelo con estos resultados. Yo sé que es un gran reto tener datos abiertos, pero solo quería preguntar. Sí, muchas gracias por la pregunta, Mahadia, porque de verdad es muy oportuna. Tiene iniciativas fuertes. Tenemos conjuntos equitables de datos que no están sesgados, que este es el gran tema en la comunidad de inteligencia artificial. Y me da mucho gusto que las organizaciones han adoptado esta aplicación de manera activa y que están trabajando para tratar el tema de los datos sesgados, de los conjuntos que se utilizan por otros sectores para realmente representar el contexto de los usuarios. Y sé que el Fondo de la CUNA, que son parte del comité directivo, es una iniciativa que quiere movilizar etiquetas, es decir, esto en contextos de economías pequeñas y medianas. Y esto en África se utiliza para identificar los conjuntos de datos. Y finalmente, el punto es tener estos conjuntos de datos para poder construir las aplicaciones en el contexto africano. Entonces, el Fondo de la CUNA ya ha anunciado los ganadores del proyecto agrícola. Entonces, son investigadores con mucha innovación que van a movilizar conjuntos de datos representando el contexto agrícola de África. Entonces, una vez que estos conjuntos de datos estarán disponibles, definitivamente van a permitir más innovación en cuanto a la inteligencia artificial en el sector agrícola. Entonces, estos conjuntos de datos van a estar disponibles y serán de acceso abierto. Y van a tener la lengua y el sector del que... Muchas gracias. Ya veo que el futuro es bastante brillante. Y me encanta, me encanta. Me encanta este tipo de iniciativas. Son muy importantes. Tenemos que poder nosotros tener, por supuesto, un conjunto de datos de referencia a efecto de poder realizar una comparación como investigadoras. Ahora, dado que el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer, hay que entender la función de las mujeres, sobre todo en África. Tenemos una gran población de mujeres que se dedican a la agricultura. Entonces, ¿tú cuál dirías que es la función de las científicas de datos, sobre todo en este espacio africano? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente es algo que está presente hoy en día. Y quiero también yo incentivar un poco más científicas de datos, más mujeres para que se adentren a este campo. Es una comunidad de mucho apoyo. La función de las mujeres científicas de datos en la agricultura verdaderamente nos ayuda a imitar a las mujeres a que alcancen sus metas, sobre todo en el sector avícola en el cual yo trabajo, porque inmediatamente se rige por mujeres. Y cuando vamos al campo, las agricultoras, mujeres, se sienten más cómodas compartiendo o respondiendo a las entrevistas cuando las entrevista una científica de datos. Entonces, hay casos en donde es un sector muy importante, muy sensible en cuanto a los datos. Por ejemplo, la forma en la cual también queremos nosotros desarrollar nuestra solución móvil. Cuando visitamos este tipo de hogares, normalmente el propietario del teléfono en una casa normalmente es un hombre. Entonces, que una mujer use el teléfono de un hombre que normalmente no se encuentra en la casa la mayor parte del tiempo, puede ser un poco difícil. Entonces, estos temas, temas de género que también tenemos que resolver cuando estamos en el campo, esto también simplemente lleva a una mujer científica de datos a realizar esta investigación. Entonces, tenemos nosotros una función crítica en una época en la cual visitamos estas, por ejemplo, casas agrícolas, inclusive para responder a la pregunta respecto a si, por ejemplo, para alguna pregunta, una mujer siempre se va a sentir más cómoda respondiéndole a una investigadora que a un investigador. Entonces, sí tenemos una función muy importante que tenemos que nosotros desempeñar en el campo, inclusive para incentivar el uso de las herramientas que queremos desarrollar. También cuando vamos nosotros al sector de las fintech, a un nivel mucho más de baja escala, también tenemos otro tipo de grupos que simplemente siguen en mujeres. Inclusive si tenemos una solución de fintech para mujeres agrícolas, la probabilidad de aceptación de estas reglas tiene más sentido, sobre todo cuando se les presentan a estas agricultoras o cuando a una mujer también se las presenta, a una científica se las presenta. Entonces, es un tema que por supuesto que nos gustaría invitar a más mujeres a que se integren a este campo. Gracias, estoy totalmente de acuerdo contigo porque sé que en el campo de los procesos también aquí, sobre todo en África, esta conexión nos lleva a ver que, por supuesto, tenemos a más mujeres, sobre todo son las que confiamos en la ciencia de los datos. Entonces, simplemente quiero hablar sobre qué idioma utilizas tú para crear el conjunto de datos en el modelo. Mira, gracias, creo que recopilamos los datos usando el kit de datos abiertos que nosotros usamos en Google Drive para poder recopilar el conjunto de datos y después nos pasamos también nosotros a un conjunto de datos que recopilamos y lo llevamos a Sanodo después de llevarlo a la plataforma después de la anotación que nosotros concluimos. Para el modelo de datos usamos en el momento el marco de trabajo CARES, que es como la parte del proceso, del flujo de datos. Y después nosotros continuamos con esto, sobre todo en la parte de la implementación, porque tenemos también nosotros un proceso que seguimos en cuanto a la capacidad de cómputo, también para los teléfonos inteligentes que utilizan Android como plataforma y definitivamente vamos a hacer también la implementación para, se llama Floorlight, que básicamente es un código que utilizamos utilizando Pi. Muy bien, ¿cuándo empezaste a recopilar datos? Sobre todo imágenes, imaginología de gallinas. Gracias por la pregunta. Recuerdo que estamos hablando sobre la recuperación de datos, está muy limitada, por supuesto que también requiere mucha inversión de tiempo. Esto es cuando lo hicimos en un periodo de un año y se hacía de manera periódico. Es decir, para Newcastle, la enfermedad de Newcastle, que estábamos apenas nosotros concluyendo, sobre todo con estas anotaciones, empezamos el año pasado, septiembre. Ahí las pruebas no funcionan dos veces. Simplemente nosotros lo hicimos de esta forma porque simplemente es una enfermedad letal. Las gallinas mueren inmediatamente en tres días o dos días, inmediatamente una vez que la encontraen. Y para los otros conjuntos de datos que tenemos, específicamente para Salmonella, nos tardó como un mes o hasta dos meses poder recopilar aproximadamente un mil imágenes y después poder llegar a dos mil. Entonces también tuvimos que encontrar otro periodo de dos meses en el año para poder recopilar las otras mil imágenes. Y para en cuanto a la salud y la coccidiosis, para eso también nosotros recopilamos los datos a nivel de la granja. Vamos a las distintas granjas, recopilamos los datos. Y donde lo hicimos también en Darucia, en Moshis. Y nos tardó, habrá sido como unos cuatro meses para poder concluir cuatro mil imágenes recopiladas. El proceso también de anotaciones, por supuesto, que también nos requirió de mucho tiempo. Entonces hemos hecho todo el trabajo en un periodo de aproximadamente un año. Muy bien. Hay muchos recursos que se han invertido. Y quiero saber si planean compartir estos datos. ¿Van a estar abiertos? ¿En este momento se encuentra abierto o se comparte? Sí, sí se encuentra como una fuente de datos abiertos. También nosotros ya tenemos seis mil cuatrocientas imágenes alojadas. Es una herramienta que se encuentra disponible sin costo. Muchas gracias. Creo que ese es un tema muy importante porque a veces, por supuesto, que también podemos reducir al mínimo que se dupliquen los esfuerzos. Exactamente. También queremos que las personas, por supuesto, puedan aprovecharlo y avanzar. Claro. Sí, sí, de acuerdo. Y también se conecta con esta pregunta de referencia que iba a formular en este momento. Quería simplemente saber rápidamente, en 30 segunditos, a ver si nos puedes responder. ¿Cuál piensas que es la función de otras organizaciones, instituciones? ¿Sabe todo al momento de garantizar que haya justicia, sobre todo en los modelos que tenemos aquí? Sí, mira. Yo sobre todo para generar más capacidades, por ejemplo. También para el conjunto de datos y también la inteligencia artificial en general. Entonces, verdaderamente yo defiendo el fomento de las capacidades. Sobre todo nosotros lo hacemos de manera masiva. Tenemos nosotros la necesidad de tener, por supuesto, más científicas de datos y también más herramientas en ese sentido. Muchas gracias, Dina. Creo que eso también es muy importante. Tenemos, por supuesto, que fomentar las capacidades en general. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, estar presentes en esta conversación. Si tienen alguna pregunta, pueden seguir respondiéndonos en el chat. También pueden ver que se lo vamos a mandar a Dina y Dina también va a poder responder a dicha pregunta. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias a ustedes también. Excelente y feliz Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer 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 de la Mujer. Gracias. Gracias.